Cierres intermitentes está realizando la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja en la esquina de la carrera 36 con avenida 52, esto debido a la tala de un gran árbol ubicado en la zona que duraría tres días en culminarse y amenazaba con tubería de acueducto. Al respecto se refirió Rodolfo Atencio, comandante encargado. Tenemos una emergencia que se presentó a raíz de un daño que hubo en el acueducto de Barranca Bermeja, en el cual un árbol, las raíces dañaron la línea y la averiaron por tal razón. Se tomó la decisión de talar ese árbol que está haciendo daño con la línea del acueducto. Las autoridades de tránsito realizan acompañamiento a las limitaciones de movilidad necesarias para efectuar la tala, esto necesario por el alto flujo vehicular que transita diariamente por este tramo. Bueno, tres días dura el trabajo que están haciendo los señores de infraestructura, toda vez que este es un árbol bastante grande y se necesita hacer una tala muy controlada, muy profesional para evitar cualquier riesgo tanto en la vía como en los mismos trabajadores. Entonces ellos solicitaron el acompañamiento de tránsito para que el tránsito que hace curso por esa zona no tenga ningún inconveniente y puedan desarrollar su trabajo sin ningún riesgo. Urbeta mencionó los horarios de cierre que van los días miércoles, jueves y viernes, con una intensidad de 7 de la mañana a 5 de la tarde, mientras se da espacio seguro a los trabajadores. Bueno, el horario de cierre durante el tiempo que va a durar el trabajo tiene que ver entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde, los días miércoles, jueves y viernes. Vamos a esperar que los trabajadores en este tiempo puedan cumplir su objetivo para que en el menor tiempo posible demos tránsito normal sin ninguna dificultad. Finalmente se espera que el próximo viernes finalice el corte del árbol y se pueda restablecer el normal flujo vehicular.